Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha de Batero TV. He sacado este momento especial para felicitar a toda la familia dominicana en el nuevo año. Sé que hemos pasado un año difícil donde el azote ha acabado con muchas familias, que ha dejado tristeza, que ha dejado pérdida económica, porque se ha tenido que buscar de donde no hay para cubrir las necesidades. Fuimos de opinión que el gobierno tenía que crear un fondo nacional para la víctima del azote, para ayudar en lo que fue los gastos de la sepultura y ayudar a esa familia a salir adelante. Hemos tenido un año difícil en materia de seguridad ciudadana, donde la gente ha tenido miedo de salir a la calle a buscarse su comida por temor a ser atracado. La gente ha perdido su empleo. Miles de trabajadores tuvieron que quedarse en su casa porque las empresas no podían tenerlo producto del azote. Este año que ha pasado, vimos cómo el país fue desgarrado, los fondos públicos, donde gente se pensaba que estaban por encima de la ley. Y hoy están en proceso que tendrán que ser jugados en un juicio oral y contradictorio, donde parece ser que la prueba que tiene el ministerio público lo comprometen penalmente. Esa gente instauraron un esquema que solamente sobrevivían ellos, donde todos los concursos lo ganaban, donde gastaban en restaurante, donde familiares se beneficiaron. Y todo una sinvergüenza que solamente se podía ver en la República Dominicana. Porque había una justicia ciega que no veía los problemas más allá de la acera del frente. Pero gracias a la voluntad de Dios, que puso en el camino al presidente, que le dio la inteligencia de tener un ministerio independiente, que todavía hay que luchar para que sea verdaderamente independiente, que el poder ejecutivo no tenga que nombrar esa gente, sino que sea un mecanismo que le permita la independencia económica y de acción. Pero gracias a esa revolución, hoy hay exfuncionarios militares guardando prisión, para que cuando llegue el juicio de fondo, se pueda comprobar o descartar su culpabilidad. Se ha hecho enorme esfuerzo por desacreditar al ministerio público, pero la gente se cansó de ese sistema y está apoyando masivamente al ministerio público. Este año ha sido fuerte en la frontera dominicana, donde se estaba dando un caso de la palturienta del vecino país, que entraban como en su casa y un total deterioro en la aplicación de la ley migratoria, donde los extranjeros se apoderaron del mercado del trabajo y ya el 80% es extranjero y el 20% es dominicano. En el sector transporte ha habido desorden, carros chatarra en la calle, sin ninguna solución, en la ruta interurbana, con conflictos que no se ha podido resolver, principalmente en Igüey, que según la acusación se despojó a una organización de todo para beneficio de dos o tres. El país sufrió la embatida de una enfermedad contra los puercos o los cerdos, donde era el sustento de la familia dominicana. A través de la crianza, hombres y mujeres se ganaban la vida, y hoy eso solamente está en manos de la gente que tiene dinero. Parece que hubo una conspiración en contra de los pobres para que solamente los ricos puedan producir estos cerdos que ahora cada día están más caros. La caretía de la vida ha sido un problema. Todo ha aumentado producto de los commodities y producto de que el campo necesita más apoyo. Todo está por la nube. La gente no quiere sembrar en el campo porque no consigue los financiamientos necesarios para trabajar la tierra. Ha habido conflictos en el sector transporte, principalmente con los choferes de una compañía de plataforma donde la gente no ha entendido que la libertad de empresa está consagrada en la constitución y que esos choferes de plataforma pagan sus impuestos con el seguro, la placa, que solamente hay que regularizar para resolver ese conflicto. Otra de las situaciones muy lamentables es los robos en motocicletas donde se ha querido igualar a todo el mundo donde el motoconcho representa 1,400,000 motocicletas dedicada a esta actividad. En cada provincia hay un promedio de 5,000 a 6,000 motocicletas donde el Estado nunca había tenido el deseo de regularizar esta actividad y quieren poner a todo el mundo por igual. El motoconcho es parte de la economía dominicana. Consumen dos galones diarios que eso representa más de 100 millones de pesos. Y nunca habían recibido nada porque todo se hacía solamente con los choferes. A este sector no se le daba subsidio para poder subsistir en este problema del gran azote. Gracias al presidente se dijo que se iba a poner en el seguro médico. Se le estaba dando su licencia y se están organizando para que esta gente puedan hacer su actividad sin ningún problema. Son muchos los desafíos que ha tenido el 2021 principalmente en el sector político. La división del principal partido ha dejado una huella en el sistema político donde uno se ha quedado rezagado y otro sigue creciendo. ¿Por qué se dividen por el egoísmo de algunos líderes que no entienden cuándo es su oportunidad? Son cosas que han pasado y que van a estar marcados en el 2021 como un año muy fuerte para la economía dominicana. El 2022 va a haber muchos desafíos van a seguir los apresamientos van a seguir dándosele fuerte golpe al crimen organizado a través del negocio de sustancia ilícita que tendrá que ser combatida fuertemente por el Estado porque no se puede continuar dañando una sociedad. van a haber más políticos involucrados así como gente del mundo musical que van a tener que rendir cuenta por cosas que no están muy claras. Va a haber problemas en en la temperatura y quiera Dios que no pase un movimiento telúrgico en la República Dominicana que deje huella en el 2022. Esperamos que en Dios que el 2022 sea mejor aunque lo veo bien negro para el país que se pueda mejorar la educación que se pueda mejorar el sistema eléctrico que se puedan dar financiamiento a la pequeña empresa para que puedan seguir suscidiendo. Son cosas que el pueblo espera que acabe este azote para que la gente pueda vivir en comunidad. Por eso en este nuevo año desde aquí de Debatero TV queremos seguir siendo su alternativa. Queremos seguir siendo tu voz. Queremos seguir siendo tus amigos para llevar lo que pasa en tu comunidad. Para que se entere el presidente de lo que pasa en tu en tu barrio. Para que se entere el alcalde lo que pasa en tu barrio. Para que se entere el gobernador lo que pasa en tu barrio. Queremos seguir siendo tu voz en este 2022 y desearte muchas bendiciones. Que el Señor cuide tu familia y que te des muchas bendiciones. Son nuestros deseos.